Amigos de noticias de hoy, muy buenos días, estos son nuestros titulares. Estados Unidos ratificó el compromiso de la OTAN con Lituania tras las amenazas de Rusia. Presiende la popularidad del presidente estadounidense Joe Biden. La ciudad clave del este de Ucrania es bombardeada masivamente por Rusia. No olvides comentar, suscribirte, dejar tu me gusta y compartir el video. Ahora comenzamos. Estados Unidos ratificó el compromiso de la OTAN con Lituania tras las amenazas de Rusia. Estados Unidos dijo este martes que respalda firmemente a Lituania y los compromisos de la OTAN para defenderla después de que Rusia amenazara con represalias a este país, miembro de la Unión Europea, sobre las restricciones al tránsito ferroviario contra Moscú dedicadas por el bloque europeo. Apoyamos a nuestros aliados de la OTAN y apoyamos a Lituania, dijo a periodistas el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price. Específicamente nuestro compromiso con el artículo 5 de la OTAN, la premisa de que un ataque contra un miembro constituiría un ataque contra todos, ese compromiso por parte de Estados Unidos es férreo, subrayó. Las tensiones con Lituania, así como la llegada de sofisticado armamento alemán para Ucrania y la probable inminente autorización para que Kiev presente su candidatura de adhesión a la Unión Europea, amenazan con agudizar aún más la crispación entre Rusia y las potencias occidentales. Lituania alega que se limita a cumplir las sanciones impuestas por la Unión Europea contra Moscú a causa de la invasión de Ucrania, pero Rusia denuncia una escalada. Según Moscú, las acciones de Lituania violan las obligaciones legales y políticas pertinentes de la Unión Europea. Rusia, por supuesto, reaccionará a esos actos hostiles, dijo el jefe del Consejo de Seguridad ruso, Nikolai Patrushev, en una reunión de seguridad regional en Kaliningrado, una región rusa fronteriza con Lituania y Polonia, a orillas del Mar Báltico. Alemania advirtió por su parte que los recientes recortes en las entregas de gas ruso a países europeos constituyen un ataque que busca sembrar el caos en el mercado europeo de la energía, según dijo el ministro alemán de Economía y Clima, Robert Habeck. La marina rusa bloquea puertos del Mar Negro, lo que según Ucrania impide exportar millones de toneladas de grano y contribuye a la subida de los precios de los alimentos en todo el mundo. Ucrania aseguró el martes que había bombardeado la víspera plataformas petroleras en el Mar Negro utilizadas como instalaciones militares por los rusos. Rusia indicó por su lado que había repelido un intento ucraniano de retomar la Isla de las Serpientes, un pequeño territorio en el Mar Negro conquistado por las fuerzas rusas el primer día de la invasión. En la región de Yarkov, en el este, al menos 15 personas murieron el martes, entre ellas un niño de ocho años por los bombardeos rusos, indicó su gobierno. Desciende popularidad del presidente estadounidense Joe Biden. Las encuestas avalan que la popularidad del presidente cayó por cuarta semana consecutiva y fue aplicada a 1.002 personas. El índice de aprobación pública del presidente estadounidense Joe Biden descendió por cuarta semana consecutiva hasta llegar al 36%, según dio a conocer este miércoles un sondeo realizado por la multinacional de investigación de mercados Ipsos de conjunto con la agencia británica Reuters. Desde el pasado mes de agosto, el índice de aprobación del mandatario se mantiene por debajo del 50%, lo cual significa que el Partido Demócrata podría perder el control de la Cámara del Congreso de ese país. En las elecciones del venidero 8 de noviembre, entre los simpatizantes demócratas del presidente, el ranking descendió a 73% desde el 15 de junio, cuando se ubicaba en 74%. Por los republicanos, solo el 7% está de acuerdo con su gestión y de 1.002 encuestados, solo el 18% asegura que el país va en una buena dirección. Para el 34% de los encuestados, es la economía el problema más importante y urgente que enfrenta la nación, pues la actual administración se ha visto afectada por una máxima inflación en cuatro décadas, recrudecida por el recorte de suministro de combustible a raíz del conflicto en Ucrania y las consecuencias de la COVID-19 en el mercado internacional. Hasta el momento, el índice de aprobación de Joe Biden se acerca a lo que alcanzó el expresidente Donald Trump en el 2017 y registró en ese año un 33%. La encuesta de Reuters y Ipsos se realiza de manera virtual en los Estados Unidos con una media de precisión en torno al 4%. En esta ocasión participaron 435 demócratas y 379 republicanos. Ciudad clave del este de Ucrania bombardeada masivamente por Rusia. Las tropas rusas bombardean masivamente y destruyen todo en Lysitschansk, una ciudad estratégica en la región oriental del Donbass, denunció Kiev, la víspera de una cumbre europea que podía otorgarle a Ucrania el estatus oficial de candidato a la Unión Europea. El ejército ruso bombardea masivamente Lysitschansk con cañones, misiles, bombas aéreas, lanzamisiles, destruyen todo. Dijo Sergei Gaidai, gobernador de las regiones de Lugansk, en el centro de los combates. Ubicada en la cuenca minera del Donbass, objetivo prioritario de Moscú actualmente, Lysitschansk está en el visor principal del ejército ruso que ya ocupa gran parte de la ciudad vecina de Severodonetsk. Severodonetsk dijo, vive un infierno, después de que durante cuatro meses, todas nuestras posiciones estuvieron bajo el fuego total. De todas las armas que tiene el ejército ruso. Estas urbes, separadas por el río Donetsk, son el principal reducto de resistencia ucraniana en la región de Lugansk. Las tropas rusas llevan semanas intentando rodearlas y se están haciendo con localidades a su alrededor. En Lysitschansk, un ataque ruso dejó un enorme boquete en la comisaría de policía y dañó un bloque de apartamentos cercano, según periodistas de la AFP en el lugar. Las autoridades reportaron que 20 agentes resultaron heridos. El martes por la noche, en su discurso diario, el presidente Volodymyr Zelensky acusó también a Rusia de un bombardeo brutal y cínico en la región nororiental de Yarkov, donde murieron 15 personas, según su gobernador. El ejército ruso es sordo ante la razón, simplemente destruye, simplemente mata, afirmó. Ataques indiscriminados. La ONG Médicos Sin Frontera, MSF, denunció este miércoles el nivel chocante del sufrimiento en esta guerra de los civiles, víctimas de ataques indiscriminados constantes. Entre los cientos de pacientes evacuados en tren por MSF, más del 40% de los heridos eran personas mayores y niños. Rusia, por su parte, dijo que un ataque con dron podría haber sido el causante de un incendio que afectó a la refinería de petróleo de Novoshanysk, en la región rusa de Rostón, en la frontera con Ucrania. Entretanto, un barco de mercancías turco salió este miércoles del puerto ucraniano de Mariupol tras negociaciones mantenidas entre Ankara y Moscú sobre los cereales bloqueados debido a la ofensiva rusa. Según Kiev, millones de toneladas de grano se acumulan en los puertos ucranianos debido al bloqueo de la flota rusa en el Mar Negro. El conflicto está disparando las tensiones entre la Unión Europea y Rusia, que advirtió de serias consecuencias para Lituania, miembro del bloque, por las restricciones impuestas al tráfico ferroviario con Kaliningrado. Este territorio se sitúa a unos 1.600 kilómetros de Moscú y está enclavado entre Lituania, Polonia y el Mar Báltico. Lituania, antigua república soviética, ahora integrada a la Unión Europea y la OTAN, asegura que está cumpliendo con las sanciones europeas contra Moscú al bloquear los bienes enviados a este enclave. Pero Rusia denunció una escalada de las tensiones y convocó al embajador de la Unión Europea en Rusia. Por su parte, Estados Unidos reaccionó a las amenazas rusas respaldando a Lituania. Apoyamos a nuestros aliados de la OTAN y apoyamos a Lituania, dijo a periodistas el portavoz de la diplomacia, Ned Price. El Departamento de Estado confirmó que un segundo estadounidense había muerto luchando al lado del ejército ucraniano. España también comunicó el fallecimiento de un ciudadano suyo que fue a combatir a ese país. Además de los dos muertos, otros dos estadounidenses fueron capturados la semana pasada en el este de Ucrania por parte de Rusia. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!